Buenos días hermanos, vamos a empezar el día de hoy abriendo con el número 324, himno 324 hermanos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Y te convida, tierno diciendo ven. Oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, te detengas, ven. Oh cuán grata nuestra reunión, Cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Que buen mensaje. A Jesucristo ven sin tardar. Amén, amén. Bueno, es una tremenda bendición para verles esta mañana. Vamos a orar en principio de nuestro servicio. Déjenme pedir, hermano Joel, si puede pasar para dirigir nuestra oración, por favor, hermano. Buenos días a todos. Padre mi Dios, agradecemos Señor la bendición que nos das en esta mañana. Bendito Padre, gracias por tus cuidados. Señor mi Dios, para con todos nosotros. Señor mi Dios, te alabamos Señor en esta mañana. Cristo bendito y Señor recibe con agrado este servicio, Señor. Y rogamos Señor por todos aquellos que están ausentes el día de hoy. Padre, rogamos por ellos que les bendigas en salud, al igual que a todos nosotros también, Padre mi Dios. Te damos las gracias. En tu nombre santo. Amén. Amén, pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. Bueno, gracias, Señor. Espero que pasaran una buena semana. Esta semana ya mi hija mayor que está aquí con nosotros, Margaret, y los hijos, Danny y Abigail, también la hermana Brenda, ya están viajando a Dallas, ¿verdad? Para estar algo, hacer algo ahí que no esperaban que iba a tener que hacer, pero tiene que ver con Margaret y su esposo Daniel, que tiene una casa ahí que habían comprado cuando estaban ahí en el base. y las personas están ya saliendo y tienen que ir ahí para poner cosas y entonces que el base puede alquilarlo a la próxima gente que viene, ¿verdad? Entonces, roguen por ellos. En su viaje están viajando por vehículo. Entonces, que todo salga bien y que los niños se comportan bien mientras están ahí, que pueden hacer lo que necesitan hacer. Amén. Amén. Entonces, lamentablemente, hoy no vamos a tener el tiempo de los niños. Lo siento mucho por eso. Este, pero ya cada domingo queremos tenerlo, pero hoy no lo tenemos. Este, entonces, quiero poner en su mente el día 19 de septiembre. Ya estamos casi acercando el fin. Bueno, estamos acercando. Casi estamos en el fin de agosto y el 19 de septiembre. Eso es un sábado, sábado por la noche a las 7. Tenemos un servicio especial con el hermano Basilio Alfaro y también invitado a la iglesia ahí en Fort Collins, hermano Marco Polo. Y esperamos tener un poco de comunión con ellos también. Eso es el 19 de septiembre. Y vamos a ponerlo en el calendario para estar aquí, para compartir en la predicación. Y también el tiempo juntos con nuestros hermanos de ahí. Ya el Señor ha hecho buenas, buenas cosas ahí en la iglesia de Fort Collins. A pesar que el hermano Marco Polo tuvo que salir desde los Estados por un año a México otra vez, porque sus papeles no estaban completamente bien, ya tardaron mucho en la inmigración. Pero gracias, Señor. Después de un año arreglaron todo, está aquí y tiene todo en orden. Y eso es una gran bendición. El Señor está bendiciendo ahí. Él es uno de nuestros misioneros. Aunque yo creo que pronto, durante tal vez este año, no va a necesitar ser misionero de nosotros más, porque ya la iglesia está creciendo. Amén. Bueno, entonces el 19. Sí, hermano. Oh, sí, sí. El Food Bank martes. Food Bank martes. Como siempre en estos días, puede pasar en la fila, en el carro, y ellos le traen una caja llena de comida, ¿verdad? Y es una gran bendición a la comunidad y también a la iglesia. Entonces, este, entonces, eso va desde dos, dos y media, cuatro y media. Aquí en la iglesia, para todo el mundo, para la iglesia y también para la comunidad. Amén. Entonces, esos son los anuncios cada miércoles a las siete. Tenemos nuestro estudio y después el tiempo de oración. Estamos en el libro de Génesis. Un libro sumamente importante, que lo más probable usted ha leído, pero las lecciones ahí son muy importantes para nosotros. Amén. All right, algo más que debemos recordar en este momento. Muy bien, vamos a seguir alabando, Señor. 489, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. 489. Como el siervo por agua, abrama mi alma, si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Si el amigo y hermano eres, y aún mi rey, y sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma, y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Amén, un himno muy bonito ahí, amén. Bueno, vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos en estos momentos. Voy a pedir, déjame ver aquí esta mañana. Hermano Omar, si puede pasar para dirigir la oración para la ofrenda. Entonces, la ofrenda está por ahí en la mesa. Amén. Pásenme. completely. Oremos. Pérez te amo, Señor, en esta mañana porque tú nos has traído a tu casa, Señor, a alabar tu nombre y a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas las ofrendas, Señor, que serán recogidas, Señor, y que tú las uses para tu obra, Señor. y bendice a cada uno de los que puedan dar y a los que no puedan dar también Señor, quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, amén y bendice 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 la eternidad nos habla del Dios eterno. Nuestro entendimiento de Dios determinará cómo miramos la vida. ¿Cómo entendemos Dios? Así vamos a ver la vida. Cómo vemos la vida es un espejo de cómo vemos a Dios. En Ecclesiastes encontramos varias verdades de Dios que son claves en nuestro entender de la vida tal como es. Vamos a ver dos esta mañana. Miren el principio de Ecclesiastes. Quiero mostrarles cómo empieza y cómo termina. Ecclesiastes, que es después del libro de Proverbios. El versículo 1 dice, Palabras del pregador, hijo de David, rey en Jerusalén. En otra palabra, el escritor que el Espíritu Santo usó fue el mismo Salomón. Dice, Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que son, que con, que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene. Más la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo. Y a sus giros vuelve a viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar. Y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será, hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a dejarlo ahí. Y miren el fin, la conclusión que tiene Salabón. en el capítulo 12 y el versículo 13. El libro de Ecclesiastes 12, 13. Después de 12 capítulos, eso es su conclusión. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vamos a orar. Padre, gracias por este buen día. Gracias por cada persona que está aquí presente. Pedimos tu bendición sobre cada uno, cada familia. Para los que no podrían venir, tal vez por la enfermedad, tal vez porque están viajando. Ayúdales, Señor, dales la bendición de tu palabra también. Algunos están participando por el internet. Y Señor, ayúdame a dar el mensaje precisamente como tú quieres, dirigido por el Espíritu Santo. Y que tú me ayudas en cuanto a la fuerza de la voz y la energía. Entonces, Señor, estamos mirando a ti por todo. En este libro importante de la palabra de Dios, que nos presenta la filosofía correcta, la filosofía bíblica de la vida. Entonces, Señor, toda la gloria y la honra te damos a ti en estos momentos. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Amén. Entonces, aquí, hermanos, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con Dios. Porque lo más que entendemos Dios y lo más que hacemos lo que esta conclusión dice, estamos temerosos de Dios y guardamos su mandamiento, lo más que vamos a recibir las cosas que todo el mundo está buscando. Y eso es el propósito y la satisfacción. El propósito y la satisfacción. Cada año hay gente que quitan su propia vida. Eso es muy lamentable. Y entre esta gente que quitan su vida, muchas veces son gente joven de la edad. Joven de la edad. Miramos varias etapas o épocas cuando la gente quitan su propia vida. Muchas veces los jóvenes, puede ser, bueno, entre 10 y 20 años, particularmente cuando están llegando un poco más hacia 20, un poco más de 20, y llegan a la conclusión, ¿qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vale? Seguir con esta vida. No hay propósito, no hay nada que en realidad vale el esfuerzo y el dolor que uno tiene que sufrir para vivir esta vida. Y lamentablemente hacen una cosa horrible y quitan su propia vida. También más tarde en la vida, después que gente ha esforzado y tal vez han llegado con algo de éxito en este mundo. Puede ser éxito financiero, éxito en cuanto a su posición en la sociedad, del fama, tal vez éxito en cuanto a su influencia en este mundo. Pero llegan a un punto un día para decir, con todo eso que he logrado, que vale, que vale. ¿Qué importa? Si yo vivo o no vivo. Como en el versículo hemos leído, ya los hombres vienen y hacen su cosa, viven su vida y mueren y el mundo sigue lo mismo. Las montañas están ahí todavía. El mar está ahí todavía. Los bosques están ahí. Las estrellas están ahí. Y uno mira, aun como creyente, ¿verdad? Uno mira la grandeza de la creación que Dios ha hecho. Y uno puede sentir muy chiquito, muy pequeño, delante de todo eso. Como creyente, claro, sabemos que la creación es nada más que lo que Dios ha hecho. Pero si vive en este mundo sin la confianza, sin la fe en Cristo, el mundo puede ser un sitio muy, puede ser lleno de terror. Y también puede ser un sitio muy inseguro. Puede ser un sitio absolutamente sin propósito. Bueno, en el principio del siglo pasado, Diferentes escritores, filósofos, Gente que hicieron obras de arte, Llegaron a una conclusión en su filosofía, Que la vida es sencillamente absurdo. Usted puede leer obras en español, en inglés, en francés, en alemán. Todos estos diferentes sitios, Que estos autores, escritores, llegaron a la conclusión, La vida es absurdo. Nada más. Y precisamente, eso es lo que Salomón dice, Aparte de una persona. Toda la vida es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es la pura verdad. Al menos entendemos que la vida tiene su propósito por Dios. Vamos a leer algunos versículos muy interesantes en este libro, Que nos habla del hecho que el hombre sin Dios, No solamente está perdido. Perdido espiritualmente, perdido por su pecado. Pero el hombre sin Dios está perdido de toda manera. Está perdido intelectualmente. Está perdido en cuanto a la manera para dirigir su vida. Porque sin Dios, el hombre no puede hacer un verdadero sentido de esta vida. Entonces, vamos a ver varias cosas esta mañana que nos va a decir cómo usted y yo tenemos este propósito. Antes de seguir el otro, que etapa, gente llegan a la edad que han pasado el vigor de la vida. Ya han vivido su vida y han llegado a la edad de la vejez. Y ahí muchas veces dicen, bueno, por todo lo que tenemos en esta vida, Ya he tenido tantas tristezas que he experimentado y no veo la razón para seguir viviendo. Entonces, eso es cuando la persona no tiene el propósito de la vida, No tiene la satisfacción que viene solamente a través de conocer a Dios. Entonces, yo creo que el propósito de Ecclesiastes es para mostrarnos que esta vida vale y vale mucho Cuando nosotros sabemos o conocemos el autor de la vida. Y eso es el Señor. Y miren, hermanos, mayormente, y obviamente eso es el énfasis, En la Biblia, el Evangelio, el mensaje del Evangelio habla de la salvación, La salvación de nuestro pecado. Porque hemos pecado, y ya el precio del pecado es la muerte. La muerte física un día, la muerte espiritual, Y si uno no viene a Cristo, la muerte eterna en el lago de fuego. Pero, siendo un cristiano, También tiene gran beneficios en esta vida. No es que vamos a ser todos ricos o millonarios, No es que siempre vamos a tener salud perfecta, Pero el hecho que conocemos a Dios, Quien es el autor de la vida, Eso tiene muchas ventajas. Entonces, vamos a ver mayormente en el libro de Ecclesiastes, Sigue conmigo en los diferentes versículos, Y vamos a ver varias cosas. Número uno, Dios es el Todopoderoso Creador. Dios es el Todopoderoso Creador. Háblame esta mañana. La mayoría de la gente en este país, Bueno, en los países alrededor del mundo, ¿Creen que Dios es el Todopoderoso Creador o no? La mayoría, ¿qué piensan? Bueno, vamos a tomar un voto. ¿Cuántos piensan que la mayoría de la gente alrededor del mundo, Creen que Dios es el Todopoderoso Creador? Vamos a ver. ¿Ok? ¿Y cuántos creen que no? Que la mayoría creen que no. Bueno, entonces, obviamente, es una opinión, Pero también yo estoy de acuerdo. Yo creo que la mayoría no creen en el Dios, Que es el Todopoderoso Creador. Ellos creen muchas veces en lo que se llama la ciencia, Que no es la ciencia. O creen en otra clase de Dios o dioses. Pero de creer que Dios es el Todopoderoso Creador, Es clave para tener la filosofía de la vida correcta. Vamos a ver. Número uno. Él hizo todo. Miren, once, cinco. Once, cinco. Aquí en Eclesiastes. Él dice aquí, Como tú no sabes cuál es el camino del viento, O cómo crees en los huesos en el vientre de la mujer encinta, Así ignoras la obra de Dios, El cual hace todas las cosas. El cual hace todas las cosas. Mire el capítulo tres, el versículo once. Capítulo tres, el versículo once. Tres, el versículo once. Dice aquí, Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, Sin que alcance el hombre a entender la obra Que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, un versículo tremendo aquí que nos dice varias cosas. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ya Dios, en su grandeza, en su sabiduría, en su poder, Ha hecho todo hermoso en su tiempo. En un tiempo en particular, Lo ha hecho hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Qué versículo interesante. Ellos, es usted y yo, Los seres humanos. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada ser humano. Quiere decir que adentro de nosotros, Aún sin la instrucción bíblica, Hay un entendimiento Que esta vida no es todo. Aunque hay algunos que trabajan mucho Para limpiarlo de su mente, Tratar de pretender que no hay más después de la muerte, En el corazón, adentro del alma del ser humano, Es el entendimiento Que usted y yo Vamos a existir En algún lado Para siempre. Usted y yo. Todos Vamos a existir En un lado Para siempre. Eso es absolutamente seguro. Eso es un hecho. Usted puede saberlo. Y eso es algo que Dios ha puesto en el corazón. El Teólogo Agustín dijo, Hay un hueco Adentro del ser humano Que solamente Dios puede llenar. Y hasta está lleno, Llenado por Dios, El hombre no puede vivir satisfecho. Entonces, Este asunto que Dios ha puesto, Este entendimiento, Este sentir Adentro de nosotros, Nos hace Completamente Incapaz De gozar Completamente esta vida Sin conocer El Dios Que es el Todopoderoso Creador. Él dijo aquí también, El hombre Sin que alcance El hombre A entender la obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin. La obra de Dios Es un Una obra Completa. Para usted y yo Vivimos en tiempo Y las cosas van Progresando Cronológicamente. Pero Dios Mira todo a la vez. Y nosotros No podemos entender Completamente El plan de Dios. Tenemos mucho Aquí en la palabra De Dios En la Biblia. Tenemos bastante. Pero hay tanto Que no sabemos. Por ejemplo, Tenemos mucho Acerca del cielo Y la nueva Jerusalén. ¿Verdad? Pero hay mucho Que no sabemos. Mucho. ¿Qué va a pasar después? Nosotros no sabemos. Solamente Dios Sabe todo. Él es el Dios Todopoderoso. En Dios Hizo la totalidad. Lo que existe Fue hecho por Dios. Por sí mismo. Para sí mismo. Y para su gloria Y placer. Entonces hermanos Tal vez Lo que estamos hablando Esta mañana Usted dice Bueno pastor ¿Qué tiene que ver Eso conmigo Ahora? Eso tiene mucho Que ver con usted Y conmigo Ahora. Porque por entender Estas cosas Podemos entender Bien la vida. Podemos entender Nuestro lugar Nuestro propósito Porque estamos aquí En esta vida Por los pocos años Que estamos aquí Cuando entendemos Cuando entendemos Estas verdades Estas verdades ¿Verdad? Entonces Dios Hizo todo Tremendo versículo En Colosenses Voy a leerlo Si usted quiere Marcarlo Colosenses 1 16 y 17 Hablando De nuestro Señor Jesucristo Por él Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay En los cielos Las que hay En la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es Antes de todas Las cosas Y todas las cosas En él Subsisten Entonces él es Antes de todas Las cosas Y todas las cosas En él Subsisten Nada puede seguir En existencia Al menos El poder de Dios Está extendido Para mantenerlo así La grandeza Y complexidad Del universo Quedan básicamente Incomprehensible Al ser humano Si el hombre No reconoce A Dios Como creador Entonces el mundo Y el universo Entero Pueden causar Temor Y desesperación Como ya hemos Hablado Este Nosotros sabemos Que la Biblia Nos enseña Que el mundo Eventualmente Y parece que Lo estamos mirando Va a estar moviendo Hacia Un mundo Global Quiere decir En vez de tener Diferentes reinos O diferentes países Vamos a tener Un mundo Eso fue Intentado Hace mucho Tiempo Hace miles De años Para tener Un mundo Unido Alguien recuerde La Biblia Habla de eso Alguien recuerde Este momento En la historia Del ser humano Cuando se Juntaron Para tener Unidad ¿Verdad? Completo Alguien recuerde Ustedes lo saben Muy bien Torre de Babel Ellos querían Construir Una torre Para ir Hasta el cielo Todo el mundo Tenía el mismo Idioma En este momento Tenía un plan Un deseo Unidos Y Dios dice Bueno Van a poder Alcanzar Lo que quieren Entonces Dios vino Pero el problema Fue lo que ellos Querían No estaba En la voluntad De Dios Sino en contra Y Dios Vino Y hizo Muchos idiomas Y la gente Se fueron Según el plan De Dios Para llenar La tierra Entonces En el día De hoy Miramos Otra vez Este gran plan Para unir Todo el mundo En vez de Tener países En vez de Tener diferentes Gobiernos La idea Es que podemos Resolver Todos los problemas Si solamente Tenemos Un gobierno Global Eso es la meta De muchas personas ¿Verdad? Que quieren No hay países No hay fronteras No hay diferentes Gobiernos Y hay una persona Que eventualmente Va a estar jefe De un gobierno Así Usted recuerde Su nombre ¿Verdad? El anticristo ¿Verdad? El anticristo Y eso va a pasar Un día Cuán rápido No sabemos Claro Nosotros sabemos Que antes Que eso va a pasar Por lo menos Antes de la Que va a estar Organizado Finalmente La iglesia Va a estar quitado De la tierra Cuando Cristo Viene En el rapto Para llevar Su pueblo Entonces En este sentido La esperanza De usted Y la esperanza Mía Es que el mundo Si está Acercando Este punto De un gobierno Global No porque Es bueno Para el mundo Si no es Bueno Porque Cristo Está acercando Amén Amén Entonces Cristo Dice aquí Fue antes De todas las cosas En el Todas las cosas Subsisten Y sabemos Que el entendimiento De un Todopoderoso Creador Es el Base El fundamento Para usted Y yo De vivir La vida bien Y déjame Darle un ejemplo Ok Nosotros ya Hemos votado Que probablemente La mayoría Del mundo No creen En un Dios Que es el Todopoderoso Creador Pero hay Algunos Que creen En un Dios En Dios Como Todopoderoso Creador Pero ya No son Salvos ¿Verdad? Hay gente Que por lo menos Aquí En su mente Creen que Dios Es el Todopoderoso Creador Pero ya No son Salvos ¿Así es? Yo Creía Desde Chiquito Que Dios Era el Todopoderoso Creador Pero no Fui salvo Hasta la Edad de Dieciséis Es Posible Pero aún La creencia Si uno Lo entiende Que Dios Es el Creador De todo Forma Una base Para entender La vida Mejor Bien Entonces Número Uno Dios Es el Todopoderoso Creador Él hizo Todo Número Dos Él hizo El ser Humano Él hizo El ser Humano Usted Ha visto Varias Veces Tal vez En la Escuela En otros Lados Este Dibujo Que empieza En la Página Empieza Por abajo Con una Una Cosa Ahí Que parece Una Célula Tal vez Una Como dice Una Omeba Eso es Y Y Hasta Ahí Abajo Y Después Es como Una Escalera En la Próxima Escalera Tal Vez No Se Hay un Pescado En la Próxima Escalera Tal Vez Hay Un Clase De Animal Y Después Hay Un Mono Y Después El Mono Se Va Poniéndose Un Poco Más Derecho Y Después Un Poco Más Derecho En La Próxima Y Finalmente Ahí Arriba En La Escalera Miramos Un Hombre Y Por Este Dibujo Supuestamente Nos Dice Cómo Llegamos A Ser Ser Humanos Pero Hermanos Hermanos Jóvenes Adultos Niños Eso Es Nada Más Que Una Fantasía Eso Es Una Fantasía Dice Ay Pero Pastor No Eso Es Ciencia No No Es Ciencia No Es Ciencia Es La Imaginación De Algunas Personas Y Por Una Agenda Que Ya Han Puesto Y No Empezó Con Darwin Tampoco Ya Había Gente Pensando De Eso Antes De Darwin Solamente Que Él Escribió Un Libro En Una Época Cuando Había Mucha Falta De Creencia Y Fue Agarrado Adaptado Para Dar Excusa De No Creer En El Dios Entonces Mucha Gente Que Quieren Adoptarlo Pero Hermanos Usted Y Yo Tenemos Que Entender Bien Si Vamos A Entender Este Universo Si Vamos A Entender Este Mundo Si Vamos A Entender La Raza Humana Si Vamos A Entender Nuestro Propósito Aquí Tenemos Que Entender Que Dios Hizo El Ser Humano Dios Hizo El Ser Humano Punto Dios Hizo El Ser Humano Aunque Ser Humano Tiene Mucho En Común Con Otras Criaturas Que Habitan Este Mundo Es El Único En Muchas Maneras Es Un Ser Espiritual No Quiero Arruinarlo Para Los Niños Aunque Tal Vez Ni Saben De Eso Hace Tiempo Hacían Un Película Varias Películas Que Decían Todos Los Peros Van Al Cielo Pero Eso No Es Cierto El Pero Es Una Criatura Para Esta Época En La Tierra No Es Un Ser Espiritual No Es Un Ser Espiritual El Hombre Es Un Ser Espiritual El Empezó Usted Y Yo Empezamos Un Día Fuimos Concebido Un Día Pero Desde Este Día Y Adelante Nosotros Nunca Vamos A Dejar De Ser Piensa De Eso Usted Nunca Va A Dejar De Ser Posiblemente Usted Va A Morir Físicamente Posiblemente Si el Señor No Viene Primero Pero Eso Es Nada Más De Salir De Esta Vida Y Entrar Como Criente En El Cielo Con El Señor Y Entonces No Hay Ninguna Manera Que Vamos A Dejar De Existir Alguna Gente Hablan De El Dormir Del Alma No Alguna Gente Dice Que Ya Eso Es Todo El Hombre Muere Como El Perro Ya No Hay Más No Eso Tampoco El Hombre Sigue En Este Sentido Es Inmortal También El Ser Humano Entiende El Concepto De Lo Bueno Y Lo Malo Lo Bueno Y Lo Malo Los Animales Usted Puede Entrenarles Que Ellos Saben Que Tal Vez Van A Recibir Castigo Si Hace Una Cosa O Hace La Otra Cosa O Si Hace Algo Que Usted No Le Gusta Van A Sentir Un Poco No Se Si La Palabra Es Culpable Por ejemplo Su Perro Hace Algo Que Usted No Desea El Pero Tal Vez Le Va A Mirar Así Va A Poner La Cola Ahí Pero Eso No Es Lo Mismo Como Nosotros Que Entendemos La diferencia Entre Lo Bueno Y Lo Malo El Ser Humano Es Una Criatura Única Especial En El Plan De Dios Según Evolución Nuestra Raza Es Únicamente Una De Las Especies De Animales Luchando Para Mantener Su Existencia Miren Hermanos Que Hay Una Diferencia Completa En Nuestro Mundo Usted Piensa Déjame Preguntarle Algo La Gente En Este Mundo Están Tan Preocupados No Todos Pero Algunos Están Tan Preocupados Acerca De Este Planeta Si Hay La Planeta Tenemos Que Salvar La Planeta Deben Estar Más Interesado En La Salvación De Su Alma Pero Están Tan Interesado En Salvar La Planeta Tenemos Que Salvar La Planeta Ahora Bien Entiende Como Parte De Ser Cristiano La Voluntad De Dios Es Que Usted Y Yo Somos Administradores Y Debemos Ser Administradores Sabios Eso Quiere Decir Que Si Como Adán Y Eva Tenía La Responsabilidad En El Huerto Para Obrar Y Cuidar El Huerto Usted Y Yo Tenemos La Responsabilidad De Hacer Decisiones Que Son Sabias Pero Eso Es Muy Diferente De Pensar Número Uno Que La Planeta Tierra Es Como Una Diosa Que Muchos Actúan Como Este Planeta Es Una Diosa Y Número Dos Es Vivir En Temor Que La Planeta Va a estar Destruida Y Entonces La Raza Humana Juntamente Con El Con La Planeta ¿Cómo Podemos Creer Eso Si Creemos Este Libro En Este Libro No Nos Dice Cómo Va a Terminar Las Cosas Amén Nos Dice Cómo Va a Terminar Las Cosas En Este Libro Entonces Sabemos Esta Planeta Será Destruida En El Momento Que Dios Quiere Según Su Plan Exacto Y Eso No Es Una Preocupación De La Raza Humana No Estoy Diciendo Que Nosotros Debemos Cerrar Los Ojos Para Que Nuestra Planeta Sea Mal Usada Y Envenenada No Estoy Diciendo Eso De Ninguna Manera Porque Somos Administradores De Dios Pero A la Mima Vez Nosotros No Debemos Vivir En Temor Como Algunos Ay 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 Que Los Oh Wow Cómo Es La Palabra De Eso ¿Cómo Se llaman Estos Bloques De Hielo Bien Gigantes Que Están En El Norte En El Sur Icebergs Ah Graciales Eso Es Bueno Algo Así Semejante Lo Que Sea Pero Están Ahí Ay Todo Esto Va A Deshacer Va A Ponerle Agua Y Todas Las Costas Van Estar Bajo De 20 Pies De Agua Nosotros No Vivimos En Temor De Estas Cosas Hay 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 Mucho Más Que Ocupar Nuestra Atención De Estas Cosas Dios Hizo El Ser Humano Y Dios Tiene Un Propósito Eterno Para El Ser Humano Dios Dios Tiene Un Propósito Eterno Y Déjame Darle Un Ejemplo Como Eso Puede Afectar La Manera Entendiendo Eso Puede Afectar Nuestra Manera En Cuanto A La Filosofía Cómo Actuamos Las Decisiones Las Normas Los Principios El Tratamiento De Animales Debe Ser Un Tratamiento Que No Es Cruel Yo Creo Que Un Cristiano Debe Tratar Todos Los Seres De Una Manera Bueno Todos Los Seres No Sé Un Mosquito En Verdad Yo No Quiero Ser Cruel A Un Mosquito Yo Uso La Mata Mosca Verdad Aunque Es Para Moscas Yo Lo Uso Para El Mosquito También Y Pow Y Entonces El Mosquito Está Ahí Y Después Ya No Está Eso No Es Cruel Verdad Ahora Cruel Sería De Capturar el Mosquito Y Quitarle Uno De Sus Patas Y Después Quitar Otra Patas Eso Sería Cruel Y Nosotros Como Cristianos No Podemos Estar De Acuerdo Con La Crueldad A Las Criaturas Pero La Mima Vez Entendemos Que Hay Un Cañón Hablamos Del Cañón Grande Ahí En Arizona ¿Verdad? Hay Un Cañón Grande Entre El Ser Humano Y Todas Las Demás Criaturas Un Pero No Es Tan Importante Como Un Ser Humano O Un Caballo O Lo Que Sea El Ser Humano Tiene Una Vida Sagrada Delante De Los Ojos De Dios Y Aunque Ciertamente Debemos Tratar Bien Con Las Criaturas Que Dios Ha Puesto Sobre Esta Tierra El Ser Humano Es Una Clase Especial Completamente Diferente Ok Por Ejemplo Ya Yo he tenido Perros Que Por la Edad O Tal Vez Por Una Enfermedad Muy Fuerte Tuve Que Llevarles Al Veterinario Para Darle La Inyección Y Como Dicen Para Ponerles A Dormir Aunque Sabemos Que No Están Dormiendo Para Terminar Su Vida Porque Son Perros Pero Podemos Hacer Lo Mismo Con Ser Humanos No El Ser Humano Es Diferente El Ser Humano La Vida Humana Es Sagrada Delante De Los Ojos De Dios Pero Pero Estamos Llegando Al Punto De Pensar De La Mima Manera Cerca Del Ser Humano Bien Entonces El Ser Humano Él Fue Hecho Por Dios Y Mira El 7 29 7 29 Aquí En Eclesiastes El Predicador Salamón Dice Aquí Bajo La Inspiración Del Espíritu Santo Y Aquí Solamente Esto He Lleado Que Dios Hizo Al Hombre Recto Pero Ellos Buscaron Muchas Perversiones ¿Cómo Es Que Dios Hizo El Ser Humano Lo Hizo Recto Adán Y Eva También Fueron Hechos Rectos Quiere Decir Sin Pecado No Tenía Una Naturaleza Pecaminoso Pero Por Su Propia Decisión Decidieron Rechazar La Voluntad De Dios Y Pecaron Y Dice El Otro Lado Ellos Buscaron Muchas Perversiones Muchas Perversiones En Realidad Cualquier Pecado Es Una Perversión De La Voluntad De Dios Porque La Voluntad De Dios Es Que Nosotros Obedecemos A Él Pero El Ser Humano Fue Hecho Recto Hermano El Ser Humano Fue Hecho Recto Dicen La Gente Dios Permite La Guerra Porque Dios Permite Estas Enfermedades Porque Dios Permite Estas Horribles Cosas Que Pasan La Genocida Esa La Palabra Si Cuando Tratan De Matar Un Gente Porque Dios Permite Todas Estas Cosas Bueno Aquí En Este Versículo Dios Hizo El Ser Humano Recto Pero Ellos Han Hecho Muchas Perversiones No Es La Culpa De Dios Es La Culpa Del Ser Humano Él Ha Rechazado El Propósito De Dios Para Seguir Sus Propios Deseos Aquí Está La Esencia Del Pecado La Esencia Del Pecado Es Ignorar A Dios Y A Su Voluntad Su Voluntad Sería Sus Mandamientos Sus Principios ¿Cuál Es La Esencia Del Pecado Ignorar A Dios Ignorar La Voluntad De Dios Sus Mandamientos Sus Principios Es Para Decir Que Yo Puedo Vivir La Vida Mía Yo Recuerdo Antes Yo Vi En Los Caros Un Letrero Ahí En Los Bumpers Que Decía Vive La Vida Tuya No La Mía ¿Ha Escuchado Eso? ¿Lo Ha Visto? Vive La Vida Tuya No La Mía Bueno Básicamente Está Diciendo Yo Soy Mi Propio Jefe Y Entonces Ciertamente Como Seres Humanos Yo No Tengo Derecho De Mandar La Vida De Usted Pero Eso Es El Letrero Que Mucha Gente Ponen Delante De Dios Vive La Vida Tuya No La Mía Y El Ser Humano Rechazado El Propósito De Dios Que Es Conocer A Dios Y Seguir Su Volontad En Esta Tierra Y Para Siempre Lo Más Lejos Que Un Ser Humano Desvía De Dios Lo Más Desesperado Se Hace La Vida El El Hijo El Hijo No El No Cambia Su Deber Solamente Pone Su Alma Inmortal En Peligro Esta mañana Hermanos El Nos Está Diciendo El Libro De Eclesiastes Es Que Un Base De Nuestra Vida Si Vamos A Entender La Vida De Cualque Manera Entendemos Que Dios Es El Creador Y Dios Hizo El Ser Humano Y Dios Tiene Un Propósito Para El Ser Humano Y Lo Más Que El Ser Humano Se Va Desviando Corriendo De Dios Y Su Voluntad Lo Más Que Va A Tener Una Vida Miserable Y Déjame Decir Eso También No Solamente Como Individuos Pero Como Familias Como Naciones Nunca Hemos Visto Una Nación Donde Toda La Gente Eran Verderos Crientes Nunca Pero Cuando Un País Pone Dios En El Centro De Todo Lo Que Está Haciendo Y Todos Sus Fundamentos Todos Sus Cimientos Entonces Eso Es Una Gran Bendición Este País Fue Fundado Así Aunque No Todos Eran Crientes De Ninguna Manera Pero Sabe Algo Aún La Gente Que No Eran Crientes Entendieron Este Punto Que Hay Un Eterno Creador Gente Como Benjamín Franklin Que Que Ninguna Manera Era Criente Aunque Él Escuchó El Gran Predicador Jorge Whitfield Predicar Pero No Era Criente Según Lo Que Tenemos De Sus Escritos Pero Él Entendió Que Hay Un Creador Cuando Una Sociedad Le Da La Espalda Eso Entonces Hay Problemas En Este País Había Lo Que Se Llama La Guerra De Revolución Y Salió Un País Donde Dios Era El Centro De Todo Pero Entonces El País De Francia En Más O Menos El Mimo Tiempo Algunos Pocos Años Después Tuvo Una Revolución Pero Si Usted Ha La Revolución En Francia En Estos Años 1700 Por Ahí 80 Y Pico Ahí 90 Este Cuando Ellos Hicieron Revolución ¿Qué Parte Tenía Dios En Esta Revolución Nada Ellos Rechazaron A Dios Ellos Trataron Hasta Cambiar La Forma Que Dios Había Puesto Como Seis Días De Trabajar Y Un Día De Descansar Ellos Intentaron Hacer La Semana De Diez Días Piensa Que Funcionó No No Funcionó Muy Bien Entonces Pero Ahora Nosotros Doscientos Y pico Años Después Estamos Viviendo Un País Donde Eso No Es Aunque Los Documentos Que Tenemos La Constitución Y Todo Reconoce A Dios La Realidad Es Que El País Casi No Reconoce Dios Y Yo Escuché El Otro Día El Hermano Pastor John MacArthur Decir Que En el Principio Cuando Pablo Y Los Otros Apóstoles Estaban Predicando Y La Iglesia Está Empezando Y Había Una Iglesia Aquí Una Iglesia Allá Eran Islas En Un Mar De Paganismo Islas En Un Mar De Paganismo Y Sabe Eso Lo Que Estamos Cambiendo Ahora Otra Vez A Un País De Paganismo Con Islas De Fe En El Dios Verdadero Pero De Todos Modos Vamos A Bajo Este Punto Finalmente Parece Que Es El Único Punto Que Vamos A Llegar Esta Mañana Pero Dios Es El Creador Todopoderoso Él Hizo Todo Él Hizo El Ser Humano Pero Él Me Hizo A Mí No Solamente El Ser Humano Pero Usted Él Hizo Usted Dios Hizo Usted Mire El 12 1 12 1 Dice Aquí Un Versículo Bien Citado De Este Libro Particularmente Para Los Jóvenes 12 1 Dice Acuérdate De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud Antes Que Vengan Los Días Malos Lleguen Los Años De Los Cuales Digas No Tengo En Ellos Contentamiento Entonces Aquí Sabemos Que Tu Creador El Creador De Usted No Solamente De La Raza Humana No Solamente Del Universo Pero Él Hizo A Usted Eso Fue Algo Personal Dios Le Hizo Personalmente Acuérdate De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud Antes Que Vengan Los Días Malos Y El Hecho Que Dios Le Hizo A Usted Tiene Muchas Implicaciones Muchas Consecuencias Número Uno La Vida De Usted Y La Vida Mía No Fue Un Accidente No Fue Un Accidente Salmo 139 14 Cada Persona Puede Decir Tú Formaste Mis Entrañas Tú Me Hiciste En El Vientre De Mi Madre Usted Fue Hecho Personalmente Por Dios Eso Tiene Mucho Que Ver No Tenemos Tiempo Que Hablar Todas Estas Cosas Pero Ciertamente Todos Nosotros Tenemos Algo Acer De Nosotros Que Si Podemos Tener Una Preferencia Sería Diferente Tal Vez A usted Le Gustería Estar Más Alto O No Tan Alto O Le Gustería Tener Una Cara Un Poco Diferente Tal Vez Los Oídos Tal Vez La Nariz Tal Vez Los Ojos ¿Verdad? Tal Vez Le Gustería Tener Algunos Capaz Talentos Que Ya Tiene Diferente Por Ejemplo Toda La Vida Yo No Soy Muy Mecánico ¿Ok? Alguna Gente Pueden Mirar Una Cosa Y Pueden Decir Ah Está Así 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 Yo Puedo Mirar La Cosa Por Dos Horas Y Todavía No Lo Veo ¿Verdad? Y Algunos Otros Tal vez No Le Gustan Leer Yo A Mi Me Gusta Leer Mucho Todos Tenemos Diferentes Talentos Y Cosas Nadie Aquí Es Absolutamente Perfecto En Todo Lo Que Hay Pero Dios Nos Hizo Con Los Talentos Para Desarrollar Ciertamente Pero Él Tiene Este Propósito Por Cada Un Nos Otros Y Yo Soy Una Persona Hecho Con Un Propósito En El Gran Plan De Dios Y Mi Existencia No Fue Por Accidente No Fue Es 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 Una Consecuencia De Fortuna O De Caos O De Suerte Dios Me Hizo Dios Hizo A Usted Joven Dios Hizo Usted Y Dios Tiene Algo Para Cada Uno De Nosotros Eso Puede Darnos Tremendo Ánimo Tremendo Alivio Cuando Miramos Si Debilidades Que Tenemos Dios Sabe Todo Eso Y Él Me Hizo La Concepción De Un Ser Humano No Es Sencillamente Un Evento Biológico Es Algo Que Dios Hace Con Propósito Otra Cosa No Solamente Mi Vida No Fue Un Accidente Pero También Yo Debo Entender Que Tengo Que Dar Cuenta A Dios Por Lo Que Yo Hago Con Los Talentos Que Dios Me Ha Dado A Mi No Voy A Dar Cuenta Dios Por Los Talentos Y Habilidades Que Dios Dio A Otra Persona Entonces No Debe Desear De Ser Otra Persona No Debo Quejarme Acerca De La Manera Que Dios Me Hizo Yo Voy A Dar Cuento Un Día Pero Solamente Por La Persona Que Dios Me Ha Hecho Yo Puedo Tocar La Trompeta Pero Solamente Hasta Un Nivel Si Dios Me Me Quería Requerer De Ser Un Trompista Profesional No Tengo No Tengo El Talento Adentro Si Dios Dios No Requiere Más Más De Nosotros Que Usted Y Yo Podemos Hacer Por El Poder De Él Y Él Sabe Precisamente Vamos A dar Cuenta Delante Dios Por Las Oportunidades Los Talentos Que Él Nos Ha Dado Pero No Vamos A dar Cuenta Para Lo Que Tal vez Otra Persona Tiene Que Dar Cuenta Amén Y Dios Hace Cosas En La Vida Es Un Ejemplo Que Le he Dado Antes Pero Algunos De Ustedes Lo Saben Algunos No Entonces Yo Le doy Otra Vez Este Yo Tenía Un Cuando Estaba En La Universidad Un Bueno Yo No Digo Un Amigo Un Conocido Que Era Estudiando La Música Tenía Como Creo Que Seis Años Más De Yo Y Escuchamos En El Campus Un Día Por Este Tiempo Ya Él Estaba Como Un Maestro En La Universidad Y Que Decían Iba Entrar Por Una Cirugía Que Tenía Una Masa Detrás De Los Ojos Y No Sabía Que Si Iba Salir Con La Vista De Un Ojo Dos Ojos O Los Dos Ojos Tenía Que Sacar No Sabía Salió Que Tenía Que Quitar Uno De Sus Ojos Y Quedó Con Un Ojo Que Podría Ver Perfectamente Bien Entonces Entonces Viste Sencillamente Poner Un Ojo De Vidrio Verdad El Empezó Usar Un Pache Y Un Día Y Recuerda Yo le Dije Estaba Estudiando La Música Un Día Una Niña Le Dijo Usted Parece Como Un Pirata Con Este Pache Y Dios Puso En Su Mente Y Formó Un Ministerio Musical Para Los Niños Que Se Lama Pache El Pirata Verdad Y Ya Eso Fue Hace Como Que Vamos A ver 40 Años Ahora Y Hay Tremendo Diferentes CDs Y Música Para Los Niños Hasta Clubes Enseñando La Música Cristiana Y El Evangelio Y Todo Eso Empezó Con Algo Que Parece Que Iba A Salir Mal Que Ya Tenía Un Ojo Que Iba Tener Que Sacar Dios Sabía Todo Eso Y Hizo Este Hombre Con Talento Para Hacer Una Cosa Pero También Permitió Esta Tragedia Supuestamente En Su Vida Dios Hizo A Usted Y A Mí Para Glorificarle Por La Gracia De Dios Usted Y Yo Podemos Hacerlo Entonces Hermanos No Llegué Hasta El Otro Punto Esta Mañana Pero Aquí Está La Idea Central Usted Y Yo Nunca Vamos a Permitir Este Mundo De Causarnos De Olvidar Por Hasta Peor Dudar Que Dios Es El Creador Todopoderoso Él 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 Hizo Las Estrellas Los Mares Todo Lo Que Hay Él Hizo El Ser Humano Y Él Hizo A Usted Y Él Hizo A mí Y Él Tiene Un Tremendo Propósito Para Nosotros En Esta Vida Y Usted Y Yo Debemos Levantarnos Cada Día Con Este Entendimiento Que Dios Tiene Un Propósito Para Mí Y Mi Trabajo Mi Deseo Es Para Conocer A Dios Para Confiar En Él Para Obedecerle Hacer Su Voluntad En El Día De Hoy Yo No Puedo Hacer La Voluntad De Dios Ayer Porque Ayer Ya Pasó No Puedo Hacerlo Mañana Porque Mañana No Ha Llegado Pero Yo Puedo Hacer La Voluntad De Dios Hoy Y Eso Es Dios Es El Creador De Creador Mío Y Nosotros No Tenemos Que Preocuparnos Acerca Del Mundo En Si Porque Dios Ya Sabe El Fin Desde El Principio Y El Plan De Dios Es Como Dice Aquí Teme A Dios Teme A Dios Confía En Él Tenga Reverencia Delante De Dios Guarde Sus Mandamientos Hacer Su Voluntad Diariamente Esto Es El Todo Del Hombre Vamos a orar Padre Gracias por el buen día Gracias por Este libro Tan Importante De alguna manera Parece difícil De entender Pero si lo Entendemos Que Nos Enseña Que esta Vida Aparte De ti No Tiene Sentido Pero Cuando Nosotros Te Conocemos Y Entendemos Que Tenemos La Oportunidad Para Hacer Tu Voluntad En Esta Vida Es Una Vida Maravillosa No Importa La Vocación Que Nos Ha Dado Las Circunstancias En Particulares Es Una Vida Maravillosa Que Tú Has Dado A Nosotros Para Vivir Para Tu Gloria Señor Señor Si Hay alguien Aquí Que Todavía No Ha Llegado A Este Punto De Primero Entender Que Tú Eres El Creador Todopoderoso Y Que Tú Eres El Único Salvador Y Que Cristo Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Fue Perdido Y Él Dio Su Vida Y Él Sufrió Por Nuestros Pecados Y Resucitó El Tercer Día Para Darnos La Vida Eterna Para Darnos La Comunión Con Él Para Darnos La Oportunidad De Vivir Una Vida De Grande Propósito En Este Mundo Por Señor Obra Nuestros Corazones Para Entendernos Para Darnos Ánimo Esta Vida Es Una Vida Grande No Tenemos Que Ser Grande En Los Ojos De Este Mundo Solamente Tenemos Que Buscar A Ti Porque Tú Eres El Dios Grande El Todopoderoso Gracias Por Este Tiempo Juntos Señor Obra En Nuestros Corazones En El Nome De Cristo Amén Amén Hermanos Amén Déjame Darle El Reto De Leer El Libro De Eclesiastes Ok Tal Vez Usted Lo Ha Lido Tal Vez No Pero Déjame Dar El Reto De Leer El Libro De Eclesiastes Y Escribir Cosas Que Ustedes Tienen Preguntas Y Podemos Mirar Estas Cosas Algo Más Esta Mañana Antes De Terminarnos En Este Momento Todo Todo El Mundo Bien Que Nadie Tiene El Vir Todavía O Tal Vez Han Tenido Pero Ya No Lo Tiene Ahora Estamos Trabajando Amén Gracias A Dios Por su Misericordia Ok Hermanos Dios Lo Bendiga